Vamos a ver que tal se nota hoy Tengo cuatro niveles de energía ¿Qué pasa si tarda queاع la red, la luz de dispersión? ¡ERE, trabajadora y marl immigration! ¿Tienes que retirar un equipo de energía que le inscrito dondejan de negatively ac Otherwise, ese tipo están los acento a lasâyas ¿Sac ejo las criaturas de afuera? ¿Dónde se debe transportar notas? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y habría alguna forma de... pregunta estúpida? ¿Hay que subir por ahí? Y me apostaría a que el árbol de Ginso está ahí arriba ¡Suscríbete! 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 wow ha pasado tío eh oh vale vale si pongo la piedra ahi si pongo la piedra donde estaba puedo subir por arriba si puedo si podemos llegar a poner la piedra ahi o se lo le sí y i 2 3 4 5 6 6 7 9 10 13 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 22 25 22 23 23 23 24 25 24 25 25 25 25 26 25 Gracias por ver el video. 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 Ah, muy bien, tío. Eso es bueno, tío. Eso es bueno. Ahí te puedas pillar. Trabajo bueno. Te puedas unir ahí a la tronguerarme. Te he visto ahí, ciruelo. Te he visto, ciruelo. Te he visto, ciruelo. Te he visto, ciruelo. Cien agas y el teespino. Pues aquí estoy estrenando este juego, tío. Lo estrené el otro día hasta el segundo día que... ¡Ajá! 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 No puedo romperlo por ahí. Tenemos que ir por aquí. Está puesto en la descripción del juego, tío. La descripción del juego que estamos jugando. Se llama Ori. Ori Teoblind Forest. Y lo puedes pillar en Steam con mi codiguete. En Steam, ¿no? En Instagame. En Instagame lo puedes pillar con mi codigo. Si te mola. Tenemos aquí un pequeño problema de... De logística. Logística. Gruta de Luna. Tiene agas y este mismo. Por ahí no se puede ir. Por ahí abajo hay... ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! Acabo de ver que puede nadar más rápido. Espérate. A ver si es que tiene que dispararle aquí. ¡Oh! ¡Buena! ¡Wow! ¡Nice! 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 ¡Let's go! ¡Ven, papi! ¡Dale, papu! ¡Buena! ¡Dale, papu! ¡Buena! ¡GG! ¡Madre! ¡GG! ¡GG! ¡Qué buena! Estamos a puntito de pillar... De pillar el... De sacar la suscripción de los lot. Nos faltan 40 céntimos, ¿eh? Se pone admiración lot... O sale. ¡Wow! ¡Uh! ¡Al límite, bro! ¡Bien! ¡Vale! ¡No me acordaba exactamente cómo se hacía Strife! ¡Mmm! ¡Muy mal, joven! ¿Dónde están mis muñequitos? ¡Datma en segundo! ¡No hemos puesto el String Avatar! ¡Qué mal! ¡Suspenso! ¡Suspenso! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Tanto Strife para eso! ¡Está bien, luego! ¡Mmm! ¡Muy complicada, ¿eh? Esta zona. Hay que estar con los reflejos al 200%. Lo que vamos a hacer es un salvado aquí. Voy a hacer un salvado en entremedia. 3, 2, 1... ¡Let's go! Aquí vamos a hacer un salvado. ¿Qué? ¡Ay! Se ha caído el gato este huevón. Se ha caído el gato huevón. Va a ser muy jodido. No llegamos, loco. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, hay que bajar por la derecha, pero seguro que por la izquierda hay algo bueno. Seguro que por aquí hay algo suculento. Porque esto está muy bien protegido. ¡Suscríbete! ¡Oh! Tenemos ahí un grave... Al tío este hay que aplastarlo. Al notas hay que aplastarlo. Vamos a sacar ya el sorteo de los Lot. De la suscripción de los Lot. Los que hayan enviado mensajitos al Lot pueden entrar. Y los que no, se quedarán mirando como reciben su premio. Vale. Eh... Eh... ¡Toma! ¡G-G-G-G-G-G! ¡G-G-G! ¡Madafaka! ¡G-G-G-G! ¡No! ¡No! ¿Cómo te has quedado, güey? ¿Cómo te quedaste después de eso, loco? ¿Cómo os quedaste, chiquitines? Para que luego digáis, aquí hay calidad Aquí se notan las APM Así que... ¡Ah, sí, algo! ¿Por qué? ¿Cómo te has quedado? Ahí hay una pelota de energía ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Ah, imposible por ahí no podemos pasar, ¿vale? Hay que hacer un plan B Me voy a cargar lo que hay por aquí Y vamos a volver Vamos a limpiar esta zona Vamos a volver para la derecha A por lo del bicho ¡Gilipollas el Stronger, gilipollón! ¡Gilipollón el Stronger! ¡Gilipollón el Stronger! ¡Gilipollón el Stronger! ¡Gilipollón el Stronger, gilipollón 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 el Stronger, gilipoll ¡Ay! A ver, solo quiero ir ahí, ahí, a donde quiero ir. Vale, no puedo escalar así, pero vamos, vamos a jugárnosla. Buena, 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 papu, buena, no te caigas, buena, dale, dale, wey, uff, jodido, eh. Ajá, ajá, y no sabes lo mejor, no sabes lo mejor, Keltas, he puesto unas insignias personalizadas para los que usan los bits, unas insignias de Dragon Ball. No sabes lo mejor, 100 bits, la bola de dragón, 1000 bits, una bola de dragón super y 5000 bits, la bola de dragón más tocha, la bola de fuego. Joder, puta, xd. No se ha colado aquí en su escondrijo El pin flow este El pin pinela Buena, que buena Esta salida si que sale buena Lo primero antes de liarla Salvar la partida No olvidéis de eso chicos ¿Sabes que pasa? Que no puedo salvarla Hije de pirri Ahora, ahora Los bits, mira Si le das aquí abajo Donde está la cara de los emoticonos Hay como una pirámide Y ahí te dice Utilizar bits Y puedes comprar en pack Puedes comprar 1000 bits Puedes comprar 500 Puedes comprar 100 Puedes comprar lo que quieras Es la forma más barata De apoyar los streams Y está muy bien Yo el otro día compré 1000 Para apoyar a los amiguetes Y me salieron por nada y menos Y tengo bits para pachar todo el año Casi Justo al lado del símbolo de emoticonos Está ahí Y puedes utilizar caritas animadas Y todo eso Si no lo encuentras Me lo dices Y te pasa una captura en el Discord ¿Vale? Venga, venga, venga Esto está, esto está papu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Araña guancha Muere Necesitamos llave para entrar a ahí Interesante Oh, oh, oh Ah, que está la llave aquí Está la llave ahí, tío, la pizzo Hostia, que está la llave ahí Qué bueno, mira qué trampa, loco Mira dónde está la llave Wow Amazing, bro Tengo llave, he cogido una llave No he cogido una llave, tío ¿Sabes qué coño he cogido? Bueno, no he cogido una llave, me han engañado Ahora, ahora he cogido la otra Historia esta Qué más hay aquí que coger Podríamos volver para la izquierda, ¿sabes? Podríamos volver para la izquierda Podríamos volver para la izquierda Hay que quedarse aquí Estamos Toma por culo, loco Si no lo encuentras Si no lo encuentras, que alta me lo dice Si te saco una captura del detalle en sí, ¿vale? Sin problema Uh, casi me peta, casi me peta Let's go, let's go Vale, podemos seguir este camino Podemos seguir este camino, chicos Mira Mira, te lo he puesto en el general del Discord Es como un rombo que hay al lado de los emoticons No un rombo que te dice utilizar bits Y te dirá No tienes bits, compras bits Y compras lo que quieras La cantidad que tú quieras Lo bueno, puedes utilizarlo en todos los streams ¿Sabes? Puedes utilizarlo en todos los streams Entonces, la verdad que es algo muy práctico Buena Ya tenemos el fragmento de mapa Aguantamos Aguantamos Let's go, let's go, let's go Vamos a petarnos el de aquí abajo El de ahí abajo me trae rollo, pero Vamos a pillar primero aquí arriba A ver dónde nos lleva Tengo curiosidad de cuando colocamos el fragmento del mapa A ver dónde nos lleva Exactamente Vale, ahora también nos ha desvelado Aquí no se puede salvar Aquí sí Vale, vamos a bajar por el Mendis El Mendis de aquí abajo a la derecha Lo hemos dejado ahí vivito y coleando Pues este juego es un bellezón, tío Empieza Lo voy a subir al canal de YouTube Enterito Bueno, enterito Oh my god Eso es lo que digo siempre Esto se pone hot, chicos Huele a boss Dale mambo, güey Dale mambo Ven con papi ¡Bomba! ¡Chichi! ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo, güey! Dos llaves Vale, esta parte la tenemos ya cubierta Así que el pestoso El pestoso se va a quedar con toda la gana Ahora podríamos subir y pillar esta otra Mira, esta otra bola de energía Que no sé por qué la hemos dejado ahí Seguramente por algo En concreto Está por aquí abajo El gatico Aquí hay que tener unos reflejos de la hostia Vale Volvemos acá Vale, ya tenemos ese vínculo Yeah Open the door Open the door, papá Sí señor, loco Vamos a tope Vamos a tope, güey Vamos a abrir todo tarde Pero vamos a tope, chicos Vamos a irnos Interesante cuestión Oh, historia Un árbol ancestral Leru yacía aquí Era rápida y ángel Solía cortar el aire Ah Asolver energía Super Saiyan Doble salto, loco Doble salto, loco Doble salto, tío Eso Oh, wow Wow, loco Esto se prende Se prende Se prende, tío Se prende Mira, mira, mira Pumba Vamos a triunfar Como los chichos Con salto doble Esto va a ser la hostia Loco Multicombat All right Tenemos esta zona limpia Oh Es un juego Que es bonito de ver, eh Es bonito de ver, la verdad Menos mal que no lo he visto, tío Menos mal que no lo he visto Es la primera vez que juego Y la primera vez que lo veo Simplemente vi el trailer Y ya Lo tenía ahí en la lista del Steam Lo tenía ahí en la lista del Steam Pendiente de De hacerlo Pendiente de hacerlo Ahí a saco Y Y la verdad que Ha una buena oportunidad Para que nos divirtamos Y nos lo pasamos bien Como siempre Mira, mira, mira Verás Uy Vale Perdonad un poquito La manqueza Ahora hay que Ahora hay que Ahora hay que ensayar un poco Pero mira que agilidad Chaval Mira que agilidad Boom Mira que agilidad Mi gatito Mi gatito Wilson No creo que por ahí Se pueda subir, ¿verdad? No, no, no Ni de coña GG Motherfucker Aquí en el pantano hay otro Vamos a saco por el pantano A ver dónde está Posicionamiento Let's go Ah, no No Ne, ne, ne Ese no es buena idea No es buena idea Estranque Te lo tengo dicho Te lo tengo dicho Pedazo, manguez Vale Vale El planteamiento Estaba bien A ver Vamos a ver Cómo van las piedras Vale Ya tenemos la de esta Puesta Es que Vale Creo que Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Nos vamos a meter debajo del tronco Tío Nos vamos a meter debajo del tronco Ves Este era el rollo Yo sabía que algún detalle se nos escapaba Entonces Ahora saltas Y Bim, bim Babum, babum, babum A ver Araña No he llegado aquí para que me mates ¿Vale? No he llegado hasta aquí Para que Me pegues a la La zumbada Esto es muy raro, ¿verdad? Muy sospechoso Oh, yeah Oh, mamá Oh, mamá Vale De puta madre Y una vez que llegamos ahí abajo ¿Qué hacemos? Esto hay que estudiarlo también, chicos Tenemos otro puzzle Hay que estudiar ahí También tenemos otra zona No hay por qué ir por aquí Con el pedrolo Podemos ir por detrás Vamos a romper la coliflor Bomba Está insano esto Me falta un pedrolo azul Me falta un pedrolo azul Esto Esto Tiene su historia ¿Sabes? Tiene su historia Tiene su historia A ver cómo Cómo hacemos el tema Vale, tenemos que entrar por el otro lado antes Sin duda Sin duda Sin duda Tenemos que entrar por ese lado Por este de aquí Por este de aquí Donde está la puerta esa Y tirar esa piedra primero Porque si tiramos esta Acabamos siempre muertos Ese plan está anulado Y para coger esa de la derecha Necesitamos más cristales Por suerte Ahora Al tener doble salto Podemos saltar a otras zonas Sin mucho más problema Tanto como esto No podemos saltar Esta zona ya no podríamos pasar de aquí Tendremos que pasar Vale Espérate, espérate Ah, vale Aquí no llego Ahí no llego Y por esta pared Esa sería otra opción Pero tenemos que llegar a la palanca aquella Con lo cual All right Papus All right Uh, baby Uh, baby Uh, baby Pero cabrón No te caigas Se suda con esto Más que con el Star Que le hay con el Apex Ojito Ojito al tema Ahí no vamos a poder subir Vale Eso está denegado También Tenemos que ir al teletransporte ¿Este tiene teletransporte? No Tenemos algún teletransporte Mira Al final del foso Tenemos teletransporte Y nos vamos a otra zona Donde poder conseguir Más Más cositas azules Hay que ir todo a la derecha Hasta el final Oh ¿Cuántas tenemos con esta? 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 Ah, este no tiene teleporte, tío, malamente. Malamente, toda esta zona está cubierta, vale. No, 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 no. Por arriba no nos sirve de nada tampoco. Me da un pedrolillo, tengo tres pedrolillos, me faltan unos pocos más, tío. No sé si aquí abajo habrá algo de... Podemos matar al Pimpinela. Cuatro. Oh yeah. Pues ya sí que podemos abrirlo, chiquitines. Ya sí que tenemos para abrir la puerta esa... La puerta que teníamos ahí bloqueada por las piedras. Nada más que ir para la izquierda. Todo el resto para la izquierda. Y la primera que pueda para abajo. Tío, no me jodas, loco. No me jodas, macho. Que lo teníamos ya. Ya no sé ni de dónde he hecho los cristales, los cuatro cristales. Creo que se puede hacer aquí abajo. Mira, aquí tenemos dos. Y aquí con el enano este de aquí abajo hacíamos otros pocos. Máxima tensión, familia. Máxima tensión. Bienvenidos a los que estoy incorporando el Strum. Espero que os estéis divirtiendo. Podéis escribir por ahí vuestras opiniones del juego. Vamos a hacer aquí un pequeño salvado. Y voy a ir a por el de cuatro. Vale, la cuestión es que no quiero llevarme daño. Así que vamos a ir por arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Casi no baja, tío Casi no baja Hemos estado a punto de liarla Me falta uno ¿Qué dices, chaval? Me falta un pedrolo Es que necesita cinco, loco Necesito cinco piedras Cojonante Tomis Kirtle Bienvenido, tío, ¿qué tal? Uy, 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 uy El gato guancho este Bueno, pues nada Tendremos que hacer aquí un poco más de De paripé Tenemos que sacar cinco A ver si la coliflor esta Nos hace un buen trade Tenemos tres Esto lo podemos dejar hecho Pero que esto no nos va a arreglar la vida Esto sí, esto va a parar ahí Los cristales y poco más Eso nos da coliflor Pero lo que realmente necesitamos es Cinco, cinco piedras Cinco piedras azules Para abrir esa Esa puerta La que tenemos justo debajo Pues mira, Ori Ori es este Este chaval Este gatico Este Este ente O como se pueda llamar Y al principio La historia sale con su Con su padre O su padre adoptivo Que es el que lo cuida en el bosque Y son felices y tal Y no hay problema Pero por lo visto El bosque se debilita Por alguna Por una tormenta O algo así Una tormenta Y el padre se ve obligado A darle las últimas Las últimas frutas que hay a su niño Al gatico este Y se sacrifica por él Entonces la misión de Ori En este juego Es devolverle al Devolverle al bosque Su espíritu Es decir Devolverle al bosque La energía que tenía Para poder volver a la vida Porque ahora mismo Pues mira Este es el bosque He hecho mierda Con arañas Con Con mierda seca Y Y Y Y Y U 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 Loco Lo sacamos Lo sacamos No sé si me explica muy bien Me explica un poco Como la mierda Pero Ah mira Este Ese pavo Ha robado una de las De las esferas Que le dan energía A Uno de los árboles Ancestrales del bosque Entonces tenemos que recuperar Esa esfera en esta misión Para que ese árbol Pueda volver a Su vida normal Y pueda Generar sus frutos Y alimentar al bosque Se supone que cuando pillemos eso Podremos pasarnos esta pantalla Y seguir ayudando Ahí al bosque A mejorar Es Super bonito Tengo ya una Parte en el stream De dos horas grabada Y La voy a intentar subir Ahí a youtube La voy a intentar subir A youtube La voy a intentar subir